... Seguimos en Canal 6, Entre Ríos TV y bueno, tenemos el gusto de recibir personas que están totalmente relacionadas con la cultura que tanto le gusta a la gente. Hoy nos visita el integrante del Centro Cultural La Estación, que ya han estado otras veces con nosotros, dependientes del municipio y del Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas Artesanales y Artística IMEFA, de Crespo, por supuesto, ¿no es cierto? Así que vamos a charlar un poquito de qué es lo que están haciendo, qué encuentros tienen, qué... Por ahí salen, viajan, hacen cosas que, por supuesto, a todos los crepenses les interesan, ¿no es cierto? Porque en la medida que lo que los chicos hacen acá en Crespo y lo pueden llevar a otros lugares, es cultura que se lleva y un poco de historia nuestra también. Así que bueno, arrancamos con Matías García, que es el coordinador del Centro Cultural La Estación. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, un gusto estar acompañando este momento. Venimos más que nada a comentar, a charlar de las diferentes actividades que tenemos, con los profes, con los alumnos, con el espacio, con la comunidad, con los alrededores, que estamos justamente brindando y compartiendo diferentes actividades, justamente culturales, con participación en diferentes áreas, de baile, de música, de diferentes talleres que tenemos. Bueno, vos sabés que nos están viendo gente de 350 o más de 350 localidades de distintos lugares, no solamente entre ríos, sino de afuera también. Explicar un poquito qué es lo que es el Centro Cultural La Estación. Bien, el Centro Cultural La Estación es un espacio recuperado, donde funcionaba el ferrocarril, que la municipalidad brinda diferentes... O sea, son galpones del año cero allá, hace 100 años atrás, que se han restaurado... Está restaurado y está listo y preparado, que funciona justamente como un espacio donde se trabaja con alumnos, o sea, hay diferentes tipos de capacitaciones, talleres, entre esos talleres tenemos lo que es música, lo que es baile, lo que es arte, lo que es cocina, y tenemos diferentes otras cuestiones, por ahí apoyo escolar, trabajo con psicólogos, diferentes actividades, justamente para brindar un acompañamiento y actividades. Y eso, ¿cuántas personas están involucradas, personas grandes, o sea, coordinadores o profesores, y cuántos alumnos tienen? Bien, el equipo está formado por 5 del personal municipal, 16 profesores que tenemos para todas las actividades, y los alumnos... ¿16 profesores? Sí, y los alumnos que rondan entre los 350 más o menos. ¿350 alumnos? ¿De qué van? ¿Cada cuánto? Las edades, desde los 6 años, para arriba, no tenemos un límite de edad para arriba. Para arriba, pero ¿qué días se reúnen ahí? Tenemos diferentes días, los 5 días de la semana, los 5 días hábiles, se van rotando los diferentes horarios y las diferentes actividades. ¿Mañana y tarde trabajan? De mañana y de tarde, sí. Mañana y tarde. Así que 16 personas que están cargadas de esto, y los 5 personas, me dijiste, que son... Y 5 del personal ahí de municipal que acompaña... Las que acompañan, que mueven, limpian, hacen todo y demás. Muy bien, así que tenemos más de 20 personas dedicadas a este centro cultural de la estación, y que atiende más de 300 alumnos. Y esos 300 alumnos están divididos en qué proporción en cada actividad. El número más grande son de chicos rondando los 8 y los 12 años, que están en lo que son las actividades físicas, hay un poco de deporte también, baile y música. Ese es como el fuerte que tiene un poco más de popularidad en el espacio. Después un poco... y lo que es arte, que también quizás hacen dibujo, pintura, vitrofusión, trabajo con vasos, con cuadros, son lo más popular. Después también suman bastante lo que serían apoyo escolar, lo que sería cocina, y ese tipo de actividades. Muy bien. Y por ejemplo, si hay chicos que están viendo acá de Crespo y dicen che, yo nunca fui de MEFA, ¿cómo se entera de qué actividades tienen? ¿Cómo se...? El espacio está abierto para todo el público todo el año. ¿Sin límite de cantidad? Sin límite de cantidad. Siempre se hace una pre-inscripción y una inscripción cuando comienza el año para cubrir los cupos. Y por ahí pasa a veces que a mitad de año en algún momento algunos alumnos dejan, por ahí tenemos algunos cupos nuevos que se pueden ir sumando a lo largo del año, o tenemos actividades que son sin límite, por ejemplo, ritmo latino, deporte, animadores deportivos, batucada, eso no tenemos un límite de alumnos, entonces son bienvenidos todos. Bueno, muy bien, muy bien. Tamara, la profesora. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo va eso? ¿Cómo se portan los chicos? Bien, bien, bien. ¿Mucho trabajo? Bastante bien. Sí, sí, a veces, depende de los grupos, a veces sí. Sí, a veces hay que poner un poquito de límites. ¿Qué día trabajas vos? Lunes, martes, miércoles y a veces viernes también. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Y qué tipo, qué le enseñas a los chicos? Yo estoy a cargo del grupo de Urbano, de ritmos latino, tanto de chicos como de adolescentes y adultos. Ajá. Tengo un grupo que se llama Jugando con Danza, que son nenas chiquititas desde los 5 o 6 años hasta los 8. Después están los otros grupos que tenemos varios niveles, que es lo que están las chicas que vinieron a acompañarnos, que son grupos que, más que nada, los que salen a mostrarse o algo así, que ya vienen de hace 3 años. Ajá. Y, bueno, esos grupos son algunos de 8 a 9, y otros son de hasta 12, 13 en cantidad. Sí, sí, sí. Y las edades van hasta los 12, 13 años más o menos, desde los 8, 9 años. Bueno, ¿y han hecho competencias, salen? Sí, sí, sí. Desde junio tuvieron un encuentro en Santa Fe. ¿Santa Fe? En Santa Fe fueron. ¿Cuántos chicos fueron? Un grupito de 12 chicas. Ajá. ¿A competir o...? Es un encuentro, no, un encuentro. ¿Un encuentro? Un encuentro. Después tuvimos acá el encuentro en el Castillo, en la Academia School of Dance, también un encuentro en junio. Y después resaltamos a lo que fue septiembre. Estuvieron participando en las escuelas en el acto del Día del Maestro, el mismo grupito, porque es el que va a ir más preparado. Ahora tenemos otras fechas más adelante que van a estar otros grupos que se vienen preparando desde el principio de año. Entonces como que los dejamos un poquitito más de tiempo para que se preparen bien para octubre y algunas otras fechas más. ¿Los horarios que van? ¿Qué horas son? Y los lunes tenemos el grupo de avanzado de ritmo latino, desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde, que también volvemos a repetir, tienen varias veces en la semana. Los martes también, 5 y media, 6 y media. Y a veces los viernes cuando hay que reforzar algún ensayo o algo así. Y después, bueno, las nenas, las más chiquititas, los miércoles. Después también formo parte del grupo de animadores deportivos, que también tenemos lunes y miércoles. Que ahí, bueno, hacemos acrobacias y baile, una mezcla en conjunto. ¿Y van los padres así? ¿Lo acompañan o vienen todos los chicos solos? Y depende, las muestras a veces sí acompañan. Los viajes a veces van en particular, porque los chicos viajamos todos juntos con los transportes municipales nuestros. Acompañamos los profesores o a veces personal en el Centro Cultural de la Estación o en el caso de IMEFA también. Y los papás van, los que pueden, digamos, van a otros lados. Cuando es en Crespo siempre acompañan también. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, está contigo ahí, también del Centro Cultural, por un lado, Sofía. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Y? Contame algo, contale a la gente, a ver qué tal el Centro Cultural. ¿Vas todos los días que hay clases? Depende de las cosas, porque no voy a todo, pero voy a bastantes cosas. Por ejemplo, ¿a qué vas? Voy a animadores deportivos, dibujo, ritmo latino, batucada. ¿Aprovechás todos los cursos? Sí. Muy bien, muy bien. O sea que ya formas parte de tu semana. ¿De qué hora a qué hora vas? Los lunes, de 4 a 5 dibujos, de 5 a 6 ritmo y de 6 a 7 animadores deportivos. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, ¿has viajado también o no? Sí. ¿Sí? Contame un poquito a ver qué es lo que... Fuimos a Santa Fe a competir, a un encuentro, y el domingo fuimos a Nuevo Ya. ¿A Nuevo Ya? Ah, mira vos. ¿Y cómo te conocías, Nuevo Ya? Sí, sí. Ah, ¿conocías a Nuevo Ya? Ah, bueno. Así que fuiste a Nuevo Ya, ¿dónde más? ¿A Santa Fe? Y al Castillo. Al Castillo. ¿Qué es lo que te gustó más? Nuevo Ya. ¿Dónde? Nuevo Ya. ¿Novella? ¿Mucha gente? Sí. Bueno, ¿y qué? ¿Era una presentación nomás o era competencia? Una competencia. ¿Y quién ganó? Nosotros quedamos en segundo puesto. Segundo puesto, arriba del podio, por lo menos, está bien, importante. ¿Había otros grupos? Sí, muchos. ¿Muchos grupos? No me digas, ¿de dónde? De todos lados. ¿De todos lados? Muy bien, muy bien. Bueno, Karen López, también alumna. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, ¿vos qué estás haciendo en la estación? Voy a ritmo latino. Ajá. Iba a Batucada, pero no me dan los tiempos, así que... ¿Por qué no te dan los tiempos? Porque tengo que ir a la escuela, tengo que... ¿Vas a la escuela de mañana o de tarde? De mañana hasta la tarde. Y a veces, cuando me dan los tiempos, voy a Batucada. ¿Te gusta Batucada? Sí, me encanta. Ajá. Y bueno, ¿y tu grupo de cuántos chicos son? ¿Más o menos? Más o menos... 12. 12. Ajá. Bueno. Así que Batucada y lo otro, ¿qué me dijiste? Ritmo latino. ¿Cómo es eso? A ver, ¿qué hacen ahí? Bailamos, armamos coreos. Ajá. ¿Competiste también? Ajá. ¿A dónde? En Nogoyá, en Santa Fe. Ah, ¿también con Mayla? Sí. ¿Fueron juntos? Ah, bueno. ¿Ahí es donde salió un segundo? Sí. Ajá, bueno. Muy bien. ¿Querés comentar algo más? Bueno, pensá, pensá. Tenemos tiempo todavía. Así que, si quieres encontrar algo, alguna anécdota, alguna, algo que te interese que la gente conozca o mandar un saludo a tu familia. ¿Ah? ¿A quién le mandaría un saludo? Un saludo para mi mamá. ¡Ay! Se pone contenta la mamá, ¿eh? Cuando se escucha. IMEFA. Damián, contame un poquito. Damián Rodríguez, coordinador. Bueno, ¿cómo le va? Muy bien. Acá venimos a acompañar a la gente de la estación también. Gracias por la invitación. En lo que es danza, el IMEFA este año tenemos folclore. Tenemos tango, tenemos también caribeño. Y un número muy importante de encriptos. Este año tuvimos 842 encriptos. ¿Ochocientos? ¿Y dónde lo mete a ellos? Y van... ¿De grupo? De grupo. Y, por ejemplo, el grupo más numeroso es el de folclore. Y hay un convenio entre la municipalidad y el centro de jubilados, que tienen un salón más amplio. Entonces, lo que es folclore, se ensaya ahí. ¿Qué tal, eh? Lo mismo que la gente de tango, los sábados viene acá el auditorio Eva Perón, porque también el salón que tenemos nosotros es amplio, pero no tanto, digamos, para esa cantidad. ¿Ovelas de tango? ¿Ovelas de tango? Yo hago algo así también. ¿De comporcita? Un poco de todo, sí. Pero, así que, bueno, muy bien. Y también, como decía el profe Mati, de todas las edades, la mayoría de los talleres a partir de los 6, y después para arriba el que se anime. Muy bien. Yo tengo acá que dice, la municipalidad de Crespo te ofrece más de 50 propuestas de talleres artísticos, culturales y deportivos, para todas las edades. Son inclusivos, libres y gratuitos. O sea, nadie paga nada. Es así. Queda en pocos lugares donde nadie paga nada, ¿no? Es así. Por suerte en Crespo tenemos eso. Además de la estación y el IMEFA, hay talleres también en el Nido, en el Museo, que son otros espacios municipales, de parte de cultura, digamos. Y después de deportivos está el Chapeyú, los playones, en los plazas, en los parques. Bueno, esto es para todos los chicos de 6 años para arriba, ¿no es cierto? Hay algunos talleres, por ejemplo, hay un taller que se llama Aprendo Cantando, que es como iniciación musical, digamos, es a partir de los 4. ¿De los 4 años? De los 4 años. Ah, mirá vos. ¿Y ahí chiquitos los 4 van? Sí, sí, van. Mirá qué lindo, ¿eh? Bueno, sigo leyendo. Dos de los lugares donde se brindan dichas propuestas son el Centro Cultural, que ya hablamos recién en la estación, ubicado en calle Jorge Eince, de la ex estación de ferrocarril, y el IMEFA, que está en el centro acá de Crespo. 3 de Febrero y Yrigoyen. 3 de Febrero y Yrigoyen, un lugar bastante, bastante céntrico, con un hermoso edificio, un piso arriba, ¿no? Sí, arriba funciona lo que es el Itu. Ah, el Itu. El Itu. Ah, bueno, ustedes están abajo. Estamos abajo. Bueno, contame qué propuesta artística brinda, como me dijiste, tango por un lado, folclore, que son la mayoría de los alumnos. Y folclore tiene 130. 130. Es el taller más numeroso. Ajá. Después tango tiene que tener unos 70 quizás. 70. Y caribeño andarán en los 20. Sí, por ahí. Y después hay otros talleres que no son propiamente de la danza, sí artístico, pero por ejemplo, teclado, guitarra, bombo, que por ahí los cupos son menores, porque no dan los espacios, no hay suficiente instrumento, entonces no es que se inscribe tanta gente. ¿Y qué se le da a la gente que no tiene instrumentos? Hay instrumentos ahí para facilitarle la enseñanza o la práctica. Pueden ir fuera del horario de clase a utilizarlo. Ah, pueden ir fuera de clase. Sí, sí. Ah, mirá qué importante. ¿Y va la gente? Sí, va. Porque si no se vuelve muy larga la espera de una clase hasta la otra semana y no, el conocimiento se va. Así que pueden ir a utilizarlo. Además de eso, también tenemos de lo que es escénico, tenemos teatro, tenemos canto, después más de plástica, bordado, cerámica, pintura. Un montón de cosas. Y el canto, por ejemplo, ¿quién enseña el canto? Y el canto tenemos la profe Ana Esperiáfico, que hace canto femenino, Agustín Leiker da canto en general, después Guillermina Kemmerer, si no me equivoco, da el taller este Aprendo Cantando y Diana Pellegrini da coro infantil. Esos serían los de canto. O sea que el chico que tiene alguna facilidad para el canto va al IMEFA y consigue un cupo como para que le enseñen, que le perfeccionen. Sí, lo guían. El que no tiene facilidad también puede ir para que el profe le ayude. No solamente hay que ser dotado, también se puede aprender. Aprender, claro. Generalmente las inscripciones son en marzo o abril, pero bueno, como decía Mati, o sea, los cupos por ahí hay algún lugarcito y si te ha interesado puede pasar y se ve de que pueda comenzar. Sobre todo los talleres de canto que no siguen como una línea, digamos, supongamos, no sé, el taller de folclore, empiezan con paso básico y a mitad de año ya todos saben paso básico. Si vos llegás de cero como que se complica. Te faltó algo. En canto, ¿no? En canto. Ha salido un cantante relevante del IMEFA que se haya destacado. ¿Hace cuánto que están con...? Y del IMEFA en general hay mucha gente que ha salido. Ha triunfado. El que me viene ahora a la memoria a mí fácil es el Daniel Vendrell, que está en Europa. Que el Dani iba al IMEFA a guitarra, iba a teatro, a danza. Ese es como el que me viene ahora. Después, bueno, otro chico que también supo proyectarse fue Gastón Herner con la danza. Y otros, muchos que son docentes, que ya, o sea, fueron al IMEFA en su inicio y después terminan siendo docentes. Muy bien, muy bien. Bueno, Emanuel Retamar, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo andás? Hola, contador. Bien, querido. Me alegro mucho. ¿Qué estás enseñando? Nosotros estamos a cargo del taller de folclores con la profe Cander Ríos. Así que iniciamos desde el comienzo con los más pequeños, con los más peques, hasta el grupo más grande. Así que... En folclores. En folclores y aparte del taller de tango también, que eso lo hagamos conjuntamente con Camila. Ya está los jueves, yo estoy los sábados. Muy bien, muy bien. ¿Y hay entusiasma allí por el folclore? Sí, el folclore generalmente es... La gente que va a folclore, depende de los talleres, porque los niños que van a folclores porque realmente les gustan son los que quedan, los que no... Después te das cuenta porque en el taller no hay deserción. O sea, no son chicos que van porque los mandan, sino que porque les gusta. Mirá vos. Y la gente grande va justamente a distender. Así que... Pero para cada grupo hay un plan. La idea siempre es interiorizarse en el chico y tratar de capacitarlo, darle las herramientas para que pueda desenvolverse, digamos, y lo llevamos desde el folclore tradicional hasta la proyección. Muy bien. Y bueno, ya hablamos de la cantidad de personas que van, más o menos. ¿Y qué les estaría dando un mensaje a los chicos que nos están viendo que hoy no van a ningún lado? Viste que hay muchos que están... Y que se arrimen desde mi lugar, que se arrimen a la danza. La danza es algo complementario en la vida, hace muy bien, sana desde todos los puntos. Y más que nada, todos los bailarines, los que hacen danza centroamericana, los que hacen tango, folclore, jazz, español, lo que sea, que traten siempre de complementarse como bailarines, que no se queden en una sola cosa de la danza, en una sola rama, sino que se traten de complementar porque eso después va formando el artista y una vez que vos salís de ahí tenés una introducción, una idea de hacia dónde querés irte. Si es el contemporáneo, si es el clásico, si querés ser español, jazz, si querés seguir bailando folclore. El folclore tiene millones de ramas, igual que el tango. Así que eso está buenísimo. Nosotros tratamos con la profe Cande de introducirle todas las herramientas posibles, desde el eje, el peso, el equilibrio, la respiración, aprender a compartir con los demás, o sea, trabajar en grupo, y la autoexigencia que después lo llevan al día a día. Una persona que se autoexige en la danza o en un instrumento, tiene que tener una conducta, tiene que estar limpio, tiene que tener una postura, tiene que tener una disciplina, y eso después se pasa a la vida, al día a día, y lo puede aplicar en lo que sea, digamos. Entonces tratamos más o menos de llevarlos por ese camino. ¿Vos tocabas instrumentos? Toco la guitarra, sí, soy percusionista también. Y bueno, la música, contarle a la gente a dónde te ha llevado hasta ahora. No, yo en realidad me fui más por la danza, que por la música, pero vengo de una familia de músicos, sé lo que es estar entre ellos, así que siempre la danza me ha llevado un montón de helados, he competido en un montón de helados, he compartido con otros artistas también, he bailado en las fiestas de la nieve, en Buenos Aires en un montón de helados, en milongas, así que esa es la idea, siempre tratar de compartir e ir aprendiendo, porque uno nunca deja de ser alumno, si uno se pone, se queda en el lugar de profesor, no aprende más. Claro. Entonces la idea siempre es tratar de transmitir esa humildad también a los alumnos y tratar de trabajar ese ego que por ahí con el tiempo va pasando y uno se va formando como artista y después lo termina comiendo a uno ese ego. Claro. Entonces la idea es tratar de trabajar desde ese punto también. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, bueno, muy bien. ¿Quién me falta? ¿Me falta Luciana Benítez? Yo soy. ¿Ah? Soy. No. No, yo... Y Luana también. ¿Ya hablé con... No, con Luciana ya hablé yo? Es Luana. Luana, perdón. Luana, Luana, no, Luciana, perdón. Disculpame, perdoname. Gracias, gracias. Luana Benítez, contame. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué estás haciendo? Yo voy a la estación, voy a ritmo, animadores deportivos, batucada y eso. Ajá. ¿Qué es lo que más te gusta de todo eso? Ritmo. ¿Qué? Ritmo. ¿Ritmo? ¿Qué hace en ritmo? Y la seña, como, ella elige una canción y nosotros, la, o sea, cuando tenemos clases, ella va, nos las muestra y empezamos a armar la corio. Ajá, la corio. Ajá. Bueno, ¿y eso es un baile? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Hace cuánto que vas? Hace tres años. Tres años. Muy bien, muy bien. ¿Y te gusta? Sí. ¿Vas a seguir? Hasta que sea una estrella internacional. ¿Ah? Contame algo más. ¿Qué tal el grupo? ¿Son muy amigos? ¿Qué hay más chicos, más chicas? Sí, somos todos de la misma edad, casi. Ajá. ¿Vos tenés cuántos? Once. Once años. Ajá. ¿Pero qué hay más chicas o chicos? No, hay más chicas, no hay ningún varón. Antes iba un chico, pero parece que dejó. No fue más. Son más chicas las que van ahí. Ah, bueno, bueno, muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Me queda todavía Sue con Calves. Hola. ¿Cómo andás? Bien. Bueno, la primera vez que venís, ¿no? Bueno. ¿Dónde estás yendo vos? Yo por ahora voy a ritmo nomás por los horarios, pero antes iba a más talleres. ¿A más talleres? Ajá. Iba a escultura, a acrobacia, a deporte. ¿Escultura? ¿Qué hacían esculturas? Y había tipo una piedra y tenía una forma y vos la tenías que ir lijando, rompiendo la piedra y te quedaba la figura. ¿Y qué hacen? ¿Esculturas de rostros o de objetos? ¿Qué hacen? Yo fui por un tiempo y bueno, y hacíamos eso de la piedra, pero después no sé qué hacían. Ajá. Qué linda la escultura, ¿eh? ¿Hay muchos chicos que hacen la escultura? Había pocos cuando yo iba. Ajá. Bueno, eso se ve. Bueno, hay algunas cosas culturales acá, ¿no? De escultura, el chico que ha hecho escultura en Crespo, ¿no es cierto? Sí, sí, hay en la ciclovía hay bastantes obras. Ajá. Bueno, enfrente de Limefa y eso que están mostrando recién, esa escultura también es hecha ahí. Ajá. Muy bien, muy bien. ¿Se están preparando para las muestras del fin de año? Muy bien, sí, sí tenemos las muestras. Justamente la idea es mostrar un poco el resultado de cómo fue la evolución de los alumnos, la evolución de los talleres, más o menos compartir con el público que se vea tanto la parte del escenario como la parte estática, artística, tanto en todas las obras, en ambos espacios. En el caso de la estación la muestra de nosotros está para el viernes 22 de noviembre. Ahí voy a notar acá, 22 del 11, ¿dónde se va a hacer esa? Eso en el centro cultural de la estación. Ah, ahí mismo, el mismo centro cultural. todo el espacio hacemos la muestra y ahí compartimos. ¿Y todo muestran todo lo que se hizo durante todo el año? Todo lo que se hizo con la parte de escenario para compartir con el barrio, con el público, con los padres, la familia y aparte en el edificio todo lo que sería la parte artística que se han hecho, el trabajo de los alumnos. Muy bien, muy bien. Eso es el 22 del 11. ¿Qué otro? ¿Y la fecha de...? El IMEFA nosotros comenzamos el 13, 13 del 11, con la muestra de instrumentos, guitarra, teclado y acordeón. Eso va a ser en la sala municipal que está pronta a inaugurarse. ¿Cuándo se inaugura? El fin de semana del 27. ¿El 27 de...? Ahora de octubre. Ah, de septiembre. De septiembre. Muy bien. ¿Cómo está quedando eso? Lindo, por lo que he visto. Está renovado, está muy lindo. ¿Sí? Sí. Alfombra nueva, aire acondicionado. ¡Guau! Mirá, ¿y las butacas? Sí, ya vas a tener en esta oportunidad. Está pensado para que sea más como utilizable el espacio por ahí. Para otras cosas también. Claro, que no sea solamente sobre el escenario, sino hay obras que por ahí tienen que estar más cerca del público, entonces que se pueda hacer. Que se pueda sacar, porque antes estaba muy limitado, solamente escenario y público, nada más. Muy buena idea. Bueno, eso sería el 13, la muestra de instrumentos. El 14 va a ser la muestra de canto, también en el mismo salón. El 15, de canto, eso sería jueves. ¿Y ahí qué se va a ver? Todos los talleres de canto, de los niños, de cuatro años, hasta la gente grande, digamos, que va con los profes que le he nombrado hoy. y el día viernes 15 se va a hacer la muestra estática en el IMEFA afuera y vamos a hacer la inauguración también de cuatro murales que dan a la ciclovía intervenido por los profes, por artistas ahí locales y vamos a hacer la inauguración de eso con la muestra estática sobre la ciclovía. Vamos a sacar, digamos, la muestra del edificio. y el sábado va a ser la muestra de los talleres de teatro en la sala municipal y el 20, el miércoles 20 en el salón del colegio porque necesitamos más espacio va a ser la muestra de todos los talleres de danza. Colegio Sagrado Corazón porque es más amplio. Entonces ahí vamos a presentar la muestra de folclore, tango y caribeño. Ah, muy bien. Ahí van los padres, va el público. Claro, por eso necesitábamos un lugar más amplio porque si la gente de folclore nomás ya son 130 no entrábamos en el salón. Bueno, ¿y alguna presentación futura en otras ciudades? Sí, bueno, tenemos próximamente la fiesta de Gurí Entre Riano en Bobril. Gurí Entre Riano en Bobril. ¿Para qué fecha? Eso es en noviembre en 7, 8 y 9. 8, 9 y 10. 8, 9 y 10, perdón. Y ahí también presentamos en diferentes categorías las diferentes disciplinas que son partícipes del evento, que también hay para baile, hay para músicos, hay otras cosas artísticas también que por ahí comparten. Perfecto, perfecto. Y bueno, y las chicas también estamos con otro viaje a Carlos Paz para noviembre, el 24 de noviembre viajan a Carlos Paz también en otra competencia y aparte compartir con el público que los grupos y talleres estamos también para compartir con diferentes instituciones, escuelas, peñas de la zona, de los alrededores y de otros lugares desde acá de Crespo y la región, ¿no? Que pueden solicitar, necesitamos, invitamos un grupo de baile o algunos músicos o a tocada, estamos justamente disponibles para trabajar en la zona. Muy bien, muy bien. ¿Algo más? La gente de Folclore. Nosotros en el taller de Folclore estamos saliendo, ya las fechas no me las voy a acordar porque ya salimos, pero ahora próximamente el 5 tenemos un encuentro competitivo en... 5 de octubre. Sí. Ajá. En Diamante que ahí llevamos el taller de Folclore y el 13, el 11, perdón, nos invitaron al día de la inclusión para los chicos con capacidades diferentes. Muy bien. Que de hecho, se da paso, en el taller tenemos chicos que trabajan con nosotros. Ah, mirá. Así que el que quiera arrimarse y participar desde ya, no hay ningún problema. Muy bien. Tienen su lugar y así que va a ser un festival muy lindo que nos invitaron, un encuentro muy familiar. Y el 13, el Día de la Danza. Ajá, desde el municipio estamos organizando el Día de la Danza en conjunto con todas las academias de la localidad. 13 de octubre. 13 de octubre, ¿en dónde? En el Pórtico, en el... Parque Largo. El Parque Largo. El Amfiteatro. El Amfiteatro, ¿es un domingo? Sí, como un domingo en el Lago. Ahí se junta gente, así que hay que tener el público asegurado. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿quieren agregar algo más? Si no, ya estamos por cerrado la charla. Y nosotros tenemos un par de fechas más también con este grupo de este chico y otros más. Bueno, el 13 de octubre también participan, el 26 de octubre enseguí, el 5 de octubre también vamos a Ramírez a un encuentro de danzas y bueno, serían esos también por ahora. Si nos invitan a alguna otra presentación o algo que, como comentaban ellos también en las escuelas que estuvimos en los actos del Día del Maestro, presentaciones así también. Muy bueno presentarse en otro lado porque eso te obliga a esforzarte, a mejorar todo lo que se está haciendo para competir, ¿no? Muy bien. Y ahora el 21 está la presentación también del taller de folclores en la gira del Maestro Rubén Hidalgo que se hace un músico compositor entrerriano, hacen una gira por toda la provincia y está invitado al taller de folclores del IMEFA a participar. Le agradezco muchísimo de haber venido, de haber informado a la población todo lo que se hace, todo lo bueno que se hace en la estación, Centro Cultural de la Estación y bueno, en el Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas Artesanales y Artísticas IMEFA. Gracias, suerte, éxito por lo que queda este año y seguramente antes del fin de año nos vemos de vuelta si nos cuentan un poquito cómo les fue. Gracias, hasta pronto.